utilizar jugadores zurdos en el rol de extremo por derecha o diestros en el rol de extremo por izquierda, algo que estamos viendo que se vuelve cierta tónica en muchos equipos como el Barcelona, como el Manchester City, vamos a ver cómo funciona en Football Manager si realmente da cierto rendimiento el utilizar a jugadores lejos de su pierna buena y en un rol que prácticamente los obligaría a jugar con su pierna mala. Empezamos. Y el elegido fue Miquel Ollarzábal. ¿Por qué Miquel Ollarzábal? Bueno, porque no tiene ni cualidades de jugador que vayan a condicionar su juego por derecha, ni tiene una gran habilidad con su pierna derecha. Si hay algo que destacar en estos partidos que hemos utilizado Ollarzábal, ese rol de extremo por banda derecha, vemos que es 7.5 de media, lo que tiene Miquel, un gol y dos asistencias. La media de Miquel es la más alta del equipo, o sea que algo está funcionando, pero realmente ¿el qué? Bien, parándonos un poquito en los datos, vemos que la primera gran estadística que tiene Miquel Ollarzábal, obviamente en el rol de extremo, son los centros. Vemos que Zakarian, que es un extremo inverso por la otra banda, completa el 18,18% de los centros e intenta 2,4. Miquel Ollarzábal, por su parte, completa casi el 40% de los centros, intentando casi 5 por partido, lo cual es una barbaridad, una auténtica barbaridad que tiene truco y que va relacionada precisamente con utilizarlo en el rol de extremo, pero en una banda en la que no es su pierna natural. Algo parecido ocurre con los disparos. El extremo inverso tira menos y menos a puerta, mientras que Miquel Ollarzábal tira mucho y casi todos van a puerta. Esto está relacionado con la forma en la que Miquel Ollarzábal ataca o encuentra esas situaciones de disparo y luego también con la pierna que utiliza, que es el truquito que tienen todas estas estadísticas, a la hora de realizar los disparos. Y hablar en el regate, Ollarzábal es de los que más regatea de la liga. O bien este puntito de aquí, porque es algo totalmente sacado, lo de 11,1 regates por partido, es algo totalmente fuera de lugar, mientras que Ollarzábal se mantiene casi en 4,3,8% y con muchas faltas recibidas. Desde el regate, algo que demandamos mucho y que es algo característico de ese rol de extremo, vemos que jugando en una banda que no es a pierna natural también lo favorece el jugar a pierna cambiada y sobre todo provoca que se fuercen más faltas de las que se forzarían saliendo hacia tu pierna natural porque Miquel muchas veces, luego lo veremos, va a encanar y va a salir hacia su pierna buena. Y por último, se convierte en un gran foco de juego. 55,4 pases intenta Miquel Ollarzábal, 81,85% de acierto. Es interesante porque muchas veces cuando recibe, él desde su pierna buena ya intenta jugar hacia adentro para darle continuidad, para buscar últimos pases, para buscar balones a la banda contraria. Es algo que es para mí la gran diferencia en este rol, que lo veremos también detalladamente en jugadas concretas del partido, pero algo en lo que Miquel destaca mucho y en lo que el rol de extremo, jugando a pierna cambiada, también favorece mucho. Se vuelve un gran foco creativo en el equipo y es algo súper interesante en un rol que no se relaciona tanto en lo colectivo cuando lo utilizas a pierna natural. En cuanto al juego, lo primero que se ve, lo primero que podemos apreciar, como bien vemos, tenemos marcados a nuestros dos extremos. Uno es Zacarian, que es un extremo inverso, y el otro es Miquel Ollarzábal en el rol de extremo. Vemos que se relaciona, obviamente, porque es una cualidad básica del rol, con la amplitud prácticamente total. Prácticamente siempre parte de una amplitud, salvo en momentos concretos del juego, como cuando le toque, que la acción evolucione por el lado contrario, etcétera, etcétera, donde hace movimientos que ahora veremos son interesantes. Esta relación de amplitud tiene dos formas pintas de atacar, entre el extremo inverso y el extremo. Vemos que Zacarian está puesto para atacar en diagonal, mientras que Ollarzábal está puesto para atacar paralelo a la línea de Kal. Uno va a intentar cortar por dentro ese lateral que lo está marcando y el otro va a intentar cortarle a la espalda, cortarle por fuera. O sea, situaciones en las que el extremo parte mucho más cerrado o llega a posiciones mucho más cerradas. La primera son balones que evolucionan por esta banda contraria y en las que él carga el segundo palo. Como vemos, fijaos en Ollarzábal, un poquito abierto, muy lejos de la acción y vemos como ahora mismo ya está cargando el área, ya está atacando ese segundo palo que es lo que le toca hacer, que es lo que se le demanda al rol, va a atacar el segundo palo. No va a recibir, pero ahí lo vemos como carga el área desde el segundo palo, un poco por sorpresa, con más sorpresa de lo que lo hace un extremo inverso. Es una acción interesante esta para ver ese movimiento de parto de fuera, pero cuando la acción evoluciona por lado contrario, ataco ese segundo palo, es un movimiento típico del rol, aquí que esté jugando a pierna cambiada, no influye para nada, al menos en el juego sin balón. Y aquí lo vamos a ver de cerca, porque es interesante todo lo que hace Ollarzábal. Fijaos dónde está la pelota y fijaos lo que va a hacer Mikel Ollarzábal. Primero se cierra, porque lo que quiere es cerrar a su par para él luego atacarle la espalda por fuera. Vemos como ahora se vuelve a abrir, en plan, ya conseguí la distancia, pasádmela, que tengo ventaja. Otra vez se vuelve a cerrar, porque la acción sigue evolucionando, no se la han pasado, y otra vez se vuelve a abrir. Ahora se interpreta que la acción va a evolucionar por el mismo costado y carga otra vez ese segundo palo. Es algo típico del rol, repito. Quiere atacar por fuera, quiere atacar hacia afuera este rol, no quiere hacer diagonales hacia adentro. Quiere hacer desmarques paralelos, primero cerrarse un poquito para que su par se cierre y luego atacar hacia afuera. Es algo típico del rol, donde sí hay una gran diferencia en utilizarlo a pierna natural o a pierna cambiada. Es en la decisión o en la forma en la que finalizan sus acciones. Hablábamos también, y aquí ya empieza a haber diferencias, de que es un rol que ofrece mucha continuidad. Cuando lo utilices a pierna natural, sus acciones son mucho más verticales, son mucho más de recibir, regate hacia afuera y listo. Vemos que a pierna cambiada decíamos que era un poco creativo, que era un tipo que daba muchos pases, que estaba muy en contacto con la pelota. Y lo primero que hace es otorgarle mucha continuidad al juego. Vamos a ver cómo Mikel recibe y aquí interpreta que no tiene mucho para hacer, que no hay mucha ventaja de la que sacar. Senta el regate, se marcha hacia afuera, pisa y dice, la tengo que volver a jugar adentro porque estoy en desventaja. Juega adentro y en la jugada continúa. Es algo que diferencia, dejamos esto un poquito atrás, al rol de extremo a pierna natural, porque el rol de extremo aquí ya buscaría sacar un centro o seguir regateando hacia la línea de fondo. Sin embargo, Mikel o Llarzaba, la pierna cambiada otorga continuidad al juego. Y en esta otra acción, la diferencia es que la continuidad, ahí vemos cómo recibe abierto en máxima amplitud, vuelve a salir hacia su pierna buena, que es algo que jugando a pierna natural ya prácticamente saldría en la mayoría de acciones hacia afuera. Otorga continuidad al juego, no hay problema y la jugada acaba en peligro. Y de nuevo, lo vemos aquí. Recibe, mete dentro y la jugada termina en gol. Repito, el dron a pierna natural, cuando recibe en esta posición, ya intentaría encarar y salir hacia afuera. Es algo que aquí también podría hacer Mikel, pero otorga continuidad. Es un foco creativo, un foco de que no haya pérdidas, de que el balón salga afuera para volver adentro. Es súper interesante, o al menos así funciona en Football Manager y la jugada acaba de la mejor manera posible. Y pasa un poquito lo mismo con los regates o las conducciones. Vamos a ver esta primera acción, donde su primer control con regate va a ser hacia adentro y luego va a volver a salir hacia afuera. Siempre va a tender a regatear hacia su pierna buena, o al menos la mayoría de las veces. Recibe, controla, regatea hacia adentro y aquí vuelve a salir hacia su pierna derecha y termina la jugada en un centro. Lo mismo que va a ocurrir aquí. Vemos que recibe y su primera conducción es hacia adentro, en diagonal con su zurda. Sale de nuevo hacia afuera y otorga continuidad al juego. Mete balón dentro, llega al área y gol. Y también cambia la forma en la que efectúa centros, la forma en la que él interpreta cómo es peligroso. Suma muchos pases claves, suma muchas ocasiones de gol creadas a base de hacer esto que vamos a ver aquí. Lo vemos en amplitud a Mikel, vemos que va a recibir esa pelota abierto y cómo al tener su pierna buena hacia adentro, no va a buscar el centro tanto desde la línea de fondo, sino que lo va a hacer clavándose y buscando centro con la zurda. Algo que es súper bueno si tienes muchos llegadores de segunda línea porque van a llegar. Vemos que aquí el que llega, por ejemplo, es el segundo volante en ataque. Llega y finaliza la acción. Otra vez lo vemos. Recibe, conduce hacia adentro como acabamos de ver. Y sale en conducción y regate hacia adentro para buscar un balón hacia el segundo palo en el centro. La jugada no evoluciona más. De hecho, termina él rematando, si no me equivoco. Y continúa otra vez. Recibe fuera, gana línea de fondo, vuelve a acomodarse hacia su pierna zurda y mete otro balón al segundo palo. Algo que también en el fútbol real está muy de moda, ¿no? Ese centro del segundo palo. Bueno, ahí lo tenemos. Aunque en esta ventaja quizás pierde un poquito... De ventaja, pierde un poquito de velocidad la acción al clavarse a buscar su zurda. Y lo mismo vamos a ver en esta. Recupera, va a recibir abierto. Y desde ahí se la va a acomodar a su zurda y va a buscar una llegada del medio centro en segunda línea. Y también ocurre un poquito lo mismo en acciones de pase, de continuidad. En acciones de contraataque. Ofrece mucho último pase hacia adentro jugando a pierna cambiada. Bastante más que el extremo inverso y ni hablar que el extremo que juega pierna natural porque no los va a poder dar con su pierna mala. O sea, no los va a poder dar con su pierna buena. Vemos como Mikel recibe y desde aquí ya busca un balón hacia adentro para que termine la acción de nuevo. Vuelve a recibir abierto, conducción hacia su zurda. Tómala, la meto dentro, ocasión de gol. Otra vez Mikel abierto, conduce y mete balón dentro. Es un gran foco creativo y es un gran foco también de crear muchas ocasiones de gol. Porque mantiene esa verticalidad del extremo de ataque, esa intención de ir hacia adelante a piñón fijo. Pero se relaciona de forma diferente al tener su pierna buena hacia zonas interiores. Lo vemos también aquí en esta última, como va a recibir, busca de nuevo ese balón ya rápido al segundo palo y lo mismo en esta. Recibe, cancha hacia adentro y aquí ya tiene un abanico de opciones que el extremo en ataque seguramente por esa, si juega pierna natural, no mantiene. Por esa relación pierna buena, pierna mala, vemos que aquí puede finalizar a gol, puede buscar el corte del extremo alejado o la llegada del centrocampista. Toca para adentro y una última acción que también va a acabar con ya recibo. Quiero ser vertical, busco balón al segundo palo. Y la acción no termina más precisamente porque el que recibe no es zurdo. Lo mismo para finalizaciones. Siempre que pueda va a finalizar con su pierna izquierda. Ahí vemos que está en posiciones más interiores, corta hacia adentro y ya tira con la zurda sin problema. Otra vez que ocurre, esas veces que evoluciona más cerrado, que no siempre mantiene amplitud y que llega al área, pues a finalizar con la zurda. Y aquí si bien finaliza con la derecha tendría otro buen perfil para finalizar con su pierna izquierda. No, llegan, le meten un balón atrás, él decide finalizar rápido con pierna derecha por la presencia de su par, pero también tendría opción de acomodarse y pegar con la izquierda. Y ya un poco lo último para terminar de ver todo lo que hemos contado, en lo que se diferencia con el rol a pierna natural. Las cosas que hace un poco distintas al extremo inverso también, que es el rol que tendemos a utilizar cuando tenemos a piernas cambiadas. Vamos a ver a Mikel recibir en una posición cerrada, sale hacia afuera, esa sorpresa que puede tener el poder salir hacia ambos perfiles. Uno por instrucción individual del rol, otra por el perfil que tiene el jugador de pierna buena, sale hacia afuera, te clava para volver a enganchar hacia su pierna buena. Y aquí ya se le abre un montón de abanico. Sin ese último regate, sin tener esa pierna buena izquierda, no podríamos haber llegado a esta situación en la que él ya va a centrar con la derecha, pero tiene ganada la línea de fondo y es una ocasión de gol segura. De hecho, es gol. Así que bueno, un poquito así funciona. En Football Manager así se diferencia del que juega a pierna natural o del extremo inverso. Este rol de extremo de ataque, cuando utilizas a jugadores del perfil de Jack Rillis, de Jeremy Doku, de Riyas Marés, de Rafinha, de Mikel Oyarzabal, que son jugadores que los puedes utilizar a pierna cambiada, pero en un rol de extremo, en un rol de máxima amplitud, para aumentar su abanico de opciones, tanto para salir hacia adentro, como para meter balones con su pierna buena, como para finalizar con su pierna buena y no perder esa máxima amplitud y ese atacar por fuera que te ofrece el rol. Espero que lo prueben, que me den feedback. Chichos, mando un abrazo. Nos vemos. ¡Gracias!